Mi vida ahorita es deliciosa. Yo me levanto y yo respiro y yo agradezco que tengo la vida. Yo me siento muy orgullosa de mis hijos. Les enseñé a hablar con la verdad. Conocen mi historia y la he contado. Yo soy muy franca. Lo hago por si alguien está pasando por algo de lo que yo pasé. No sea tan como hoy fui yo. Yo soy huérfana de padre y la verdad, pues en la casa la cosa era difícil de dinero, ¿no? Mi papá era gerente de una compañía de radio. De tener mucha comodidad, bajamos a tener nada, a rentar. Yo tenía 14. Ah, chiquita. Sí, porque cuando mi papá se murió, a mí no me daban trabajo por ser menor de edad. Mi mamá tenía 39 años, era una jovencita, con cinco hijos. Consigue mi mamá una beca para mi hermana y para mí en una escuela de niñas. Bien. Bien, bien. Y ahí recibí muchísimo bullying, mucho. Porque era gordita, porque era pobre. ¿Y cómo te conectaste con Sonora Dinamita? Hacía antesala en el estudio de grabación. Cuando iban a preguntar por un corista, yo ya estaba aquí y grabé Oye. ¿Qué tal? Y ¡boom! Entonces el de el señor Gargain dijo, no, pues hay que traer la güerita. Tenía buenos compañeros y me acogieron muy bonito. Hice dos amigos ahí muy entrañables. Y luego uno se convirtió en mi amor. Me enamoré. Nos enamoramos. ¿Y cómo te enamoras siendo que era mujeriego y casado? Nos dio la valentía de darnos un beso y... Salieron corazoncitos, estrellitas. Maripositas. Maripositas y de todo. ¿Y ahora qué hacemos? Y quedo en embarazo. O sea... Una sola vez y quedo en embarazo. Entonces, este... Pues... Ella se enteró y fue muy difícil. A mí me acusaron de intento de homicidio. ¿Qué? Con una barriga de este tamaño. Y luego, este... Ella lo echó de la casa. Él llegó a mi departamento. Y pues yo estaba enamorada. ¿Quién le dice que no al amor? Nos salimos de la zona dinamita los dos. Y empezamos un grupo que se llamaba Coco Loco. ¿Ustedes deciden salirse o lo sacan? Bueno, yo creo que no sacaron. Y me acusan de usurpación del hombre. Y me meten a la cárcel. Y yo tenía dos meses de estar amamantando a mi hijo. ¿Cuántos días? Estuve cuatro días. Cuatro días, una semana. Imagínate lo que yo pensé. Mi hijo. Claro. Mi hijo. Y pensaba en el papá de mi hijo con cáncer. En la cárcel. Y continúan durante un año... Hostigándolos. Hostigándome. Me escupen. Me dicen prostituta. Me dicen que yo tengo un hijo bastardo. Me dicen que me vaya de ahí. Después de eso fue muy difícil. Porque yo entré en el alcohol. Entonces, bebía hasta que me embrutecía. Se me olvidó que tenía un hijo. Hasta que un día me sacudí y dije, a ver, ¿qué estás haciendo? Nunca más volví a beber en mi vida. Todavía seguían... Molestándote. Molestándome. Ahora con migración. Yo no quería irme a Colombia otra vez. Me dice mi abogado, pues mi modo, tienes que casarte. Y yo, sí, ¿con quién? A ver. ¿Y a quién te pescaste? A un músico. Entonces yo me casé por los papeles. De pronto él me pone los cuernos con una de mis mejores amigas. Que yo había contratado como mi asistente. Ha sido una vida muy fuerte, Margarita. Hubieron muchas cosas desde los 14 años. Que fueron demasiado pesadas en mi vida. ¿Tu papá abusó de ti? Sí. ¿Sexualmente? Fui tocada. No fui penetrada. ¿Qué edad tenías, Margarita? 14 años. ¿Tu mamá vive? Mi mamá vive, gracias a Dios. ¿Y nunca hablaste del tema? Nunca, hasta hace un año pasado. Me dijo, es verdad que pasó esto y esto y esto. Dije, sí, mamá. Sí, es verdad. Dice, ¿y dónde estaba yo? ¿Dónde estaba yo? No, 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 no.